beta 1.17.10.22 pues bueno aquí Luis HeroCraft comencemos que hay que hablar de esta nueva versión de Minecraft añadieron las nuevas velas estas se podrán craftear con un panal y un hilo que se pueden obtener de las arañas y el panal de las abejas se puede obtener con unas tijeras en los nidos de abeja pues son 16 colores las nuevas velas al ponerlos suenan como un slime esto que cambiará en un futuro y pues no están las texturas como las de llama no se parecen como lo estamos observando cuando se enciende son como las velas antiguas de java pues no tienen la tonalidad de el delgadaro que tienen las velas de java pues así se ven las velas y pasamos con lo que se puede hacer con las velas otra cosa que se puede hacer con las velas ponerlos en una tarta y solo una vela se puede poner en una tarta y pasamos con el que pasó con la beta anterior agregando las macetas con las azaleas y pues eso es todo de ese pequeño resumen de esta versión y pues nos vemos en el próximo video y adiós chau 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 Gracias por ver el video.